Empezamos un nuevo año con nuevas esperanzas, así que no, bien, trabajando y viendo a ver este año qué puede salir, hay nuevos chicos, hay profes que se han sumado, así que no, las expectativas año a año siempre se renuevan y siempre son buenas, después veremos a fin de año a dónde estaremos parados, cómo salieron las cosas, los objetivos, así que estamos ahí por arrancar. El objetivo creo de cada profe, me voy a poner como profe que fui hasta el año pasado porque este año he abandonado, me dedico más acá al tema del presidente, de comisión, del club, pero el objetivo de cada profe siempre es mejorar el campeonato pasado, siempre estar un poquito mejor, con trabajo, todo eso, entonces creo que hoy hablando por lo demás, el objetivo de los profes siempre es mirar y verse un poquito más arriba cada año. Hablando de las puntables, vos me decías de que recreativo, sí, recreativo son por ahí las categorías que no son puntables, acá como todos sabemos es un poquito más de competencia que el otro club, que Sociedad Esportiva, que por ahí, pero el Bavi todos sabemos que es un poquito más de competencia, pero en tema de, te vuelvo a repetir, las cuatro últimas categorías que ya juegan por punto, tienen, viste, una obligación, qué sé yo, un objetivo, en vez de los más chiquitos, que son cuatro categorías más, de 2012, 2013 hasta 2010, eso es todo recreativo. Es como todo, vos cuando trabajás lo mejor posible y cerca de lo más profesional que uno pueda, siempre los resultados van a ser otros. Nosotros, nosotros hace dos o tres años que apuntamos a eso, somos un club chiquito, humilde, que trabajamos, pero a la vez no queremos olvidar que por más que sea eso, chico, humilde, podemos ser profesionales también, o lo más profesional posible. ¿Para qué? Para que el chico hoy tenga las mayores herramientas en sus manos para que aprendan lo que vienen a hacer. Sí, el sábado arrancamos, se da eso que decís vos, que arrancamos con el campeón en la categoría 2006, ellos salieron campeón y nosotros salimos ahí sus campeones, así que bueno, veremos cómo arrancamos, un lindo partido como para arrancar, ¿no? Déjame agradecer a mucha gente que nos da una mano, padre, institución, la verdad que estamos rodeados de mucha gente que nos ayuda y estamos muy agradecidos, y bueno, nada, esperemos, como decís vos, que sea un año tranquilo, le pedimos a los papás que también vengan a la cancha y se queden tranquilos, que vienen a ver a jugar a sus niños, que si se gana y se pierde o se empata, está bien, que no nos pongamos locos. Y esto lo digo porque por ahí el babi está visto de que se insulta, que es una cosa muy competitiva, y esto los últimos años fue cambiando, porque la liga te castiga, si hay un insulto, el árbitro para el partido, y te señala y te sacan afuera, entonces fue cambiando, lo aclaro, por ahí hay gente que no viene nunca a la cancha y no lo sabe, pero bueno, es parte de, como hablábamos antes, de ir mejorando todo y ser lo más profesional posible. Sin duda, a nosotros hoy que nos suspendan la cancha tenemos que jugar de visitante, para nosotros implica perder la ganancia de entrada de un sábado, la cantina, viajar, molestar al papá de nuevo, eso no es un gasto para nosotros, porque por suerte el papá hoy se puso los autos, todo para llevar a los chicos a jugar, pero es también molestar a ellos dos sábados seguidos, perder dinero, y para nosotros eso hoy que vivimos el puchito, que no tenemos espalda para nada, es muy importante, y más allá de eso, el daño que le hacemos a los chicos. La verdad estamos en varios frentes, como verán, la entrada está en marcha, no está terminada, pero bueno, hoy justamente empezamos a cerrar nuestro salón, que la verdad hace un mes o dos que vengo diciendo que vamos a empezar, que vamos a empezar, y bueno, hoy la verdad, ustedes lo vieron, se empezó a trabajar, a cerrar nuestro salón, y le vamos a dar prioridad al salón, porque eso nos va a generar otro recurso económico, alquileres, y aparte, como te vuelvo a repetir, para meter a lo mejor alguna otra actividad, talleres, queremos sumar gente, queremos que nos conozcan, que se sumen, que vengan, que acá hay un club que está dispuesto, no solamente a tener chicos de Bavi, nosotros aceptamos a todos chicos, a todos, a todos, lo único que puede pasar por ahí que venga un chico, te voy a dar un ejemplo, 2006, y viene y habla con el profe, mirá, no lo puedo fichar, porque tenemos un reglamento que solamente se pueden fichar 12 chicos, no es libre, se pueden fichar 12 chicos, entonces, si el cupo ese del niño que se acerca al club, que quiere jugar, que quiere venir a hacer deporte, está lleno, no se le dice que no, se le habla con el papá, se habla con el niño, puede venir, sumarse, se le enseña, igual que a todos, paga su cuota de socio, obviamente, y no tiene actividad los sábados, se aclara de entrada, porque no te permite la liga, son 12 nomás, y participa en los campeonatos fuera de la liga, que gracias a Dios hay bastante también, pero no se le dice que no a ningún chico, todos pueden venir y serán bienvenidos.